El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, responsabilizó a su propio país por la muerte de un padre y su hija que se ahogaron la semana pasada cuando intentaron cruzar el río Bravo para llegar a Estados Unidos desde la frontera con México. La gente no huye de sus hogares porque quiere, la gente huye de sus hogares porque siente que tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienen trabajo, porque están amenazados por las pandillas, porque no tienen cosas básicas como agua, educación, salud. Nayib Bukele, presidente de El Salvador. En entrevista con la cadena BBC, Bukele, quien asumió el cargo hace un mes, afirmó que su gobierno tiene que resolver los problemas que obligan a la gente a abandonar el país. La foto de Óscar Martínez y su hija Ángel Valeria Martínez Ábalos, de apenas 23 meses de edad y haciendo abrazados boca abajo en la ribera del río causó inmignación en todo el mundo y reinició el debate sobre la inmigración ilegal. Podemos culpar a cualquier otro país, pero ¿y qué de nuestra culpa? ¿De qué país huyeron? ¿Huyeron de Estados Unidos? Huyeron del Salvador, huyeron de nuestro país. Es nuestra culpa, continuó el presidente. Aunque condenó el tratamiento que se les da a los migrantes en Estados Unidos y México, Bukele reiteró que hay que enfocarse en hacer que El Salvador sea un mejor país, un lugar del que nadie tenga que migrar.